Mercedes Quiero sembrar nuevamente Andamerte de otra ilusión en tu pecho Quiero sembrar nuevamente Andamerte de otra ilusión en tu pecho Tu tienes que recordar Que recordar aquella fiesta llanera Tu tienes que recordar Que recordar aquella fiesta llanera Que entre caricia y parranda Ayuda parranda pute en tu mano mis penas Que entre caricia y parranda Ayuda Mercedes pute en tu mano mis penas La noche nos la robó Nos la robó con tu negro cobertor La noche nos la robó Verdad Mercedes con tu negro cobertor Y las estrellas curiosas Verdad curiosas Testiguaron nuestro amor Y las estrellas curiosas Verdad Mercedes testiguaron nuestro amor Mercedes te has alejado Y hasta alejado en busca de otro cariño Mercedes te has alejado Y hasta alejado en busca de otro cariño Mi corazón lo dejaste Ay Mercedes Hasta ver Mercedes Como a vez que dé어야 el nido